... Asociación del Cerro TV, el canal informativo de la familia Artoriana, estamos con Matías Vlasque. Matías, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Cómo está esta semana en el entrenamiento después del Clásico? No, o sea, empezamos hoy que no tan contentos porque perdimos el Clásico, pero ahora dar vuelta a la página y hemos trabajado bien para lo que se viene el fin de semana. Hemos sabido que también fuiste citado a la Sub-20, ¿cómo ha estado esa noticia? No, no, o sea, yo no he ido todavía, pero hemos citado a otros compañeros, van a otro llamado, así que ahí estamos contentos por eso, también la Selección Sub-20, tuve una gira a principio de año, y así contento por eso y trabajando bien como lo venía haciendo y estar tranquilo porque lo he hecho bien, así que seguir mejorando cada día porque en el fútbol uno nunca termina de aprender, así que tranquilo por eso. Continuando con el trabajo que se viene este fin de semana con Cobresal, ¿cómo paró el equipo? ¿Cómo se vio Everton para el encuentro del domingo con Cobresal? No, se vio bien, entrenamos bien, hicimos bien prácticas de fútbol y estamos mejorando cada vez más, así que ahora lo que se viene es Cobresal, que es un equipo que está de arriba, viene jugando bien, así que nosotros tenemos que jugar nuestra chance y salir a ganar Chiusi, porque un empate no nos dejaría muy bien, así que lo único importante es ganar, así que vamos a salir con todo para ganar. Fue importante, bueno, la hinchada que llegó, ¿cierto?, a Playanche, ¿cómo lo viste tú? Porque se vio que fue en gran cantidad la gente que llegó, comparado con otras veces, ¿qué opinión te dio de esa hinchada fiel que llegó a Playanche? Sí, muy contento por eso, por la gente, fue harta gente, de repente igual sabemos que nos fue un buen resultado, también nos trata por la gente que fue a apoyarnos allá, pero también se siente mucho el apoyo, uno está en la cancha, estábamos jugando, íbamos abajo, pero siguieron alentando sí o sí hasta el final, así que ahí se ven los hinchas que están en las buenas y en las malas, así que muy contento por la gente que fue y que siga viniendo siempre, no solamente para Wander, sino para todos los partidos. Ok, Betia, muchas gracias y suerte para todo. Ya, muchas gracias, un saludo a todos ustedes, gracias. ¡Gracias!